A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona el enlace preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo emparejamiento. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Pon el nombre de la pregunta y el texto de la misma. En nuestro caso será asociar las acciones que puede llevar a cabo un profesor, un alumno o ambos en Moodle. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Recuerda que lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es la información que le puedes poner al alumno. Le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Al dejar marcada la opción barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas en un orden distinto al que tú hayas establecido. En esta pregunta deberás especificar los términos que el alumno tiene que relacionar. Vamos a seguir creando la pregunta para que quede más claro. Pregunta 1. Editar perfil. Respuesta 1. Ambos. Pregunta 2. Crear trabajos. Respuesta 2. Profesor. Pregunta 3. Realizar exámenes. Respuesta 3. Alumno. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Todas las retroalimentaciones le saldrán, siempre una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen del tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se le restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez para crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno podrá reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrá reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con el porcentaje escogido anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta selección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Por último, para guardar la pregunta debes pinchar en el botón Guardar cambios.